Música Precisamente para hablar de este importante tema nos acompaña el doctor Manuel Ruiz, especialista en temas de seguridad social, quien nos va a explicar cuánto específicamente se espera de que el INSS desembolse este año para el pago del aguinaldo y de cuántos usuarios estaríamos hablando que serían beneficiados con este pago. Muchas gracias y también aprovecho solamente para desearles una feliz navidad a todas las personas que están en el territorio nicaragüense. Estamos cumpliendo el 32 aniversario que se concede el aguinaldo a los pensionados del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social porque esto nació exactamente en el año 1986 por primera vez en la historia de Nicaragua y se le concedió primeramente a las viudas, a los huérfanos y a los inválidos. Y en 1987 se incorporaron a todos los pensionados de vejez. De tal manera que en este momento hay aproximadamente a 162 mil pensionados entre inválidos, vejez, viudez, orfandad, riesgo profesional y víctimas de guerra. Estos 162 mil pensionados tienen a sus beneficiarios como hijos menores de 21 años, a la esposa y esto hace aproximadamente a 350 mil personas que de una u otra forma también comparten este aguinaldo que están recibiendo a partir del día de ayer. Sobre el aguinaldo conviene decir dos cosas. El día de ayer comenzó el pago del aguinaldo bajo la norma del artículo 99 del Código del Trabajo y se entregaron dos cheques. El cheque del aguinaldo que tiene un monto en dólares más o menos de 38 millones de dólares que es el aguinaldo que nos corresponde a esos 162 mil pensionados, 38 millones de dólares. Ese aguinaldo ya fue ajustado con el 5% por la devaluación del Córdoba con relación al dólar. Pero también, el mismo día de ayer, ya comenzó a pagarse el pago de enero del 2019. De tal manera que todos los pensionados estamos recibiendo dos cheques. El cheque del aguinaldo ya ajustado y el cheque del pago de enero también ya ajustado. De tal manera que podemos observar que aquí tenemos muchas personas beneficiadas y con un dinero, una cantidad de dinero muy importante. ¿Este desembolso es mayor o menor que el año pasado? Definitivamente que es mayor por la siguiente razón. Lo que ha afectado la crisis es que hay menos empleadores, menos trabajadores, cotizan menos. Por lo tanto, el INE está recibiendo menos ingresos. Pero las pensiones van creciendo anualmente porque las personas que nacieron en el 58, ahorita en enero cumplieron 60 años de edad. Y estos son aproximadamente como 15 mil personas las que optan a la pensión año con año. Ya sabemos que en el 2019 otros 15 mil, más o menos entre 14 y 15 mil personas son las que optan a las pensiones por cumplir años. Pero también hay otros que se mueren. Entonces, estos generan derecho a pensión de viudez. Y otros que quedan inválidos. Por lo tanto, el año pasado, digamos, se pagaron más o menos como unos 35, 36 millones de dólares. Y pues ahora se está pagando más. Por lo que explico que es de que ingresan mayor cantidad de personas pensionadas. Usted mencionaba algo muy importante, que esta entrega del aguinaldo se hace con el ajuste de acuerdo a la devaluación del dólar. Enfatizo en este punto porque la importancia o el llamado que se le debe hacer a los jubilados a hacer un buen uso de este dinero, sobre todo por el contexto económico que está viviendo el país. Por ejemplo, este servidor recibió dos cheques. Vamos a poner que recibió, antes recibía en 95 Córdoba, ahora recibí 100. ¿Por qué? Porque me aplicaron el 5%. De tal forma de que el pago normal que siempre recibimos ahorita, debemos de utilizarlo. El aguinaldo, indudablemente, debemos de cuidarlo, administrarlo correctamente, porque el próximo pago vendrá hasta el 15 de enero del 2019. Y nosotros los pensionados, pues sobrevivimos con esta pensión, de manera que nos corresponde, en conjunto con la familia, de administrar correctamente. Usarlo correctamente, no malutilizarlo. Si usted fuma, deje de fumar. Si usted toma licor, deje de tomar licor. Realmente aquí hay que utilizar el dinero estrictamente en salud, en alimentación y aquello que estrictamente demande la familia. Recordemos que este es un privilegio. Hay más de 500.000 personas mayores de 60 años de edad, pero solo 155.000 personas mayores de 60 años reciben pensión de vejez. Por lo tanto, es un privilegio que nosotros tengamos esa pensión en Nicaragua. Y por eso es que la reforma del 2019 debe de tener como objetivo ampliar la cobertura para que mayor cantidad de nicaragüenses, mayores gente de 60 años, si usted se muere y no está trabajando, su familia queda en el abandono. Si usted es invalida, tiene un grave problema. Por lo tanto, necesitamos hacer una reforma a la seguridad social para que pasemos de un 25% que fue afectada con la crisis que tenemos, porque antes estábamos en el 26.66, ahora estamos un poquito menos del 25%, mientras Costa Rica tiene ya más del 80% de cobertura. Nosotros en 62 años que tenemos de vida institucional, estamos con el 25%. Y no vamos a esperar otros 62 años para llegar al 50%. Nosotros tenemos que proponernos que en una década, en un quinquenio, realmente mayor cantidad de nicaragüenses tengan el derecho a la seguridad social, porque es cuando usted tiene un cáncer. Tiene un cáncer de próstata, tiene un cáncer de mama, tiene un cáncer cervicuterino o cualquier otro cáncer. Entonces, ahí realmente el seguro social. Por lo tanto, yo invito a que todas las personas se metan al facultativo, que realmente paguen al seguro social, porque efectivamente son beneficios que nosotros vamos a demandar en el momento que haya mayores dificultades. Sobre todo lo que mencionaba usted, don Manuel, hacer un uso eficiente de este dinero, tomando en cuenta el actual contexto económico que vive el país desde hace siete meses y que precisamente inició con la crisis financiera que atraviesa esta importante institución y que sin duda será un enorme desafío para el gobierno tratar de resolver este problema a lo inmediato para las futuras generaciones y por supuesto para las generaciones que se están beneficiando a través de la cotización. Bueno, con esta información nosotros regresamos a estudios.